Mira, y que quede ser el cuco, y es el cuco Soy yo, tu cuquito, que sigo Al obvio, oye mírame Bájame Y yo te miro, y te machuco, y yo te miro Y te machuco, y te vas conmigo, que sale el cuco Te vas conmigo, que sale el cuco Yo te miro, y te machuco Y yo te miro, y te machuco Te vas conmigo, te sale el cuco Te vas conmigo, te sale el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco I love you, I love you Mi compadre José, ¿dónde está? El doctor José, mi compadre José ¿Dónde está mi corillo? Machícalo, machícalo, machícalo Pachucalo, machucalo, machucalo Donores mías, no llores mal Te voy a llevar, pa' le palizar Iba pa' la vela, me parezco da' Me dieron a los garros villao Record, record, record Record, record De montro a montro De montro a montro Yo soy tu bujito galáctico Chal, 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 chal Machucalo, donores mías, no llores mal Machucalo, donores mías, no llores mal Machucalo, machucalo, machucalo De montro a montro a coca Y me muere mal Ochu calo y me muere mal Este corillo mi corillo mi corillo mi corillo Long time Dona de la reina de Saint-Gros de Navarra Papá Ligera El Bacanario El Dr. Rosario El Galáctico José El Dr. José Yela Yela Otra vez Kanki El Rey Kanki El Guava Aló 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 Machucalo Yo te doy bien Yo te doy bien Yo te voy a llevar 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 Iba pa' la pena Machucalo 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 Mis tres trompetas Llega, lleva Pimao, Moreno y Guchero Yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Levanta la mano, Manny Levanta la mano, Manny Llega, Llega I love you, baby Una fuerte explosión Una fuerte explosión El sujeto llegó Una fuerte explosión 24 mato Una fuerte explosión El sujeto llegó Una fuerte explosión 24 llego Te tengo sofocado Porque vine pegado Un manejo pesado Uno mueve ni un mao Tú nunca te has buscado Vine más acelerado Tú nunca te has buscado Vine más acelerado Una fuerte explosión El sujeto llegó Una fuerte explosión 24 mato Una fuerte explosión El sujeto llegó Una fuerte explosión 24 k de kilómetros 24 k de kilómetros 24 k de kilómetros 24 k de kilómetros Va a marear 24 k de kilómetros En la casa Dímelo a mí Yo conmense guía Yo conmense guía Yo conmense guía ¡Suscríbete al canal! El sujeto llegó, una fuerte explosión, 24 matos, una fuerte explosión, el sujeto llegó, una fuerte explosión, el sujeto llegó, la mami me chequeó, cuando entré con el flow, destapando el champán, gritando como es, la puse donde es, y le di lo que es, lo que ella quiere, el sujeto le llegue, una fuerte explosión. Yo maté en Nueva York, en Miami acabó, Puerto Rico encendió, también en Dajabón, la república arropó, el sujeto llegó, arrasando con todo, al público llegó. Una fuerte explosión, cuando el negro llegó, una fuerte explosión, 24 matos, una fuerte explosión, el sujeto llegó, y acabó con todo, viene más mamadito. Oye papá, esto salió hoy, en Puerto Rico, mi gente de luna, van a bañar, van a bañar, van a bañar. Una fuerte explosión, el sujeto llegó, una fuerte explosión, el sujeto llegó, Te tengo sofocado, porque vine pegado, un manejo pesado, tú no mueves ni un mao, tú nunca te has buscado, y me ha acelerado. Tú nunca te has buscado, vine más acelerado. Una fuerte explosión, el sujeto llegó, una fuerte explosión, el sujeto llegó. Una fuerte explosión, una fuerte explosión, una fuerte explosión, una fuerte explosión, el sujeto llegó. Llevo tanto tiempo en la avenida, siempre estoy matando con lo mío, Y así te veo atrasado, y confundido llegó, tú no eres de lo mío, siempre suelto. Llevo tanto tiempo en la avenida, siempre suelto. Todo el mundo moja con lo que va con la omega, Se cruzan y buscan los colores que yo hago, pero lo que tengo es superior. Sigo adelante. Llevo tanto tiempo en la avenida, siempre estoy matando con lo mío, y así te veo atrasado. Llevo tanto tiempo en la avenida, siempre suelto. Llevo tanto tiempo en la avenida, todo el mundo moja con lo que va con la omega. Se cruzan y buscan los colores que yo hago, pero lo que tengo es superior. Llevo tanto tiempo en la avenida, la verde es pajar del suizao, y tú matando una chicha. Pero yo te invasco con la lírica que te provita, en la omega viene curtao, desacatao. En la calle soy duro y duro, claro que siempre ando corrao, billete por pila. La manilla te da claro mientras tanto, tú estás flaco y seco como la anguina. Yo vuelo de noche como el vampiro, y tú mientras tanto cuando me bajo del maquino, cojo el perdón, suelto un suspiro, somos anilos, y nosotros estamos alante, coronando todos los días, como que somos cabines de un kilo. No te cruces con el tren, no te cojo el rey. La lírica que tengo te desaparece, es un saciame, un chasquillo de los dedos míos. Y tú estás desaparecido, no lo iba a palo, tirado en el mar podrio. Son frágiles como trajecitos de un caje, ustedes son aguajes, pero cuando yo suelto lo mío, a los vegas tienen que llegar. Son frágiles como trajecitos de un caje, ustedes son aguajes, pero cuando yo suelto lo mío, a los vegas tienen que llegar. Música 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 Tiene problemas vaginales ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Tengo que hablar contigo Siempre hablé como digo Hoy quiero hablar de amor Mira Jenny Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpa me luce Mi amor es así No se puede saber cuando llega El amor es así No se puede saber dónde está Guarione Ahora vas a saber Si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber Si me quieres como te quiero yo Oye Jenny Tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy quiero hablar de amor Oye Jenny Oye Jenny Mira lo que ha pasado El cubo El cubo está enamorado Yo 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 Como te quiero yo Y quiero hablar de amor Mira Jenny Mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable de ti Mi amor es así No se puede saber cuando llegar Mi amor es así No se puede saber donde estar Ahora vas a saber Si me quieres igual Porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber Si me quieres como te quiero yo 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 Pero es que nadie, nadie, nadie se imagina como es hoy Desde que yo ando con ella He vuelto a ver las estrellas Pero es que nadie, nadie, nadie se imagina como estoy Desde que yo ando con ella He vuelto a ver las estrellas Solamente ella Se sabe mis trucos en la oscuridad Después de matarme, ella me quiere abrazar No me pone una para hacer el fiesto Me prete canela a este corazón Cuando a mi me va a mal, ella me quiere abrazar No esté en un avión y me pone a volar Una mujer así me recetó el doctor Me prete canela a este corazón No me aves de ella Ella se loco por ella No me aves de ella Ella se loco por ella Oh yeah Ya Ahí, ahí, ahí Pon el mambo, papá Oye bien Oye bien Esto no juego el niño Pero yo No te cuento y lo estoy Oye Defiento Oye Dime, faltín Pero yo soy demasiado duro Soy demasiado duro Oye Me chico tú Me chico tú Me chico tú Vamos a ver Elías Soy Eduardo TV Uy Pero es que nadie, nadie, nadie Se imagina como estoy Desde que yo ando con ella He vuelto a ver las estrellas Tras vainas Pero es que nadie, nadie, nadie Se imagina como estoy Desde que yo ando con ella He vuelto a ver las estrellas Solamente en ella Presumo de ella en la conversación Me dicen los panas que ella es un bombón Si no hay dinero Ella quiere aportar Cuando a mí me va a bajar Ella me quiere abrazar Yo lleno un avión Y me pone a volar Una mujer así Me receta el doctor Me prende cadena Este corazón No me hables de ella Ella soy loco con ella No me hables de ella Ella soy loco con ella ¡Guau! 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 ¡Guau la grasa! ¡Guau! Esta vaina es para que bailen las mujeres Porque tenemos esa hoca que ellas quieren Esos mamas para que bailen el figuerón El que vacila bebiendo su puaterrón Y esto es un swing para que vacilen las mujeres Que traemos el formato que ellas quieren Esto es un flow para que lo bailen el figuerón El que vacila bebiendo su puaterrón Y esto no se lo que Ya llegó el real, real Y ya llegó el 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 real Sí, buen bloque Por el verdadero toque se queda Llegó la para, llevo la grasa, llevo la nata, llevo la para de real Llegó la grasa, llevo la para, llevo la para de verdad Ya llegó el real, el real, ya llegó el real Llegó la para, llevo la planta, llevo la grasa, llevo la para de verdad Llegó la para, llevo la nata, llevo la grasa, llevo la para de verdad Ya llegó, es real, es real. Ya llegó, es real, es real. Ya llegó, es realmente. ¡En mi bola! Sigo alante Pero bien Aprende Sigo alante Echa la carta Sé que a mi plato le quiere llegar Dice Mi plato en la cuarenta Me he visto de que en quinto ¿De dónde está lo que jala, güey? Yo vivo mi mundo así ¿Dónde está lo que jala, güey? Biggest wanna be like me Sé que a mi plato le quiere llegar Mi plato en la cuarenta Me he visto de que en quinto ¿De dónde está lo que jala, güey? ¿Dónde está lo que jala, güey? ¿Dónde está lo que jala, güey, güey? Pero en tu coro soy la para La fama que tu cojo de lata Y la propina mía baja mi cara Sé que a mi plato le quiere llegar Mi plato en la cuarenta Yo me he visto de que en quinto ¿De dónde están los jala, güey? ¿Dónde están los jala, güey? ¿Dónde están los jala, güey, güey? ¿De dónde está lo que jala, güey? Para abajo hacer Mujeres vuelven a misina, así me vivo la vida, la fama me fascina yo Mujeres vuelven a misina, con mi compadre por ahí, la fama me fascina Sé que a mi plato le quieren llegar, donde tú estás batillando Mamito de gringuito, me le robaron una media ¿De dónde están los que jalan, güey? ¿De dónde están los que jalan, creepy? Y los malas te quieren, creepy, 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 y la mami quiere Los malas te quieren, creepy, 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 y la mami quiere Y los malas te quieren, creepy, 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 y la mami quiere Los malas te quieren, creepy, creepy, y la mami quiere Y la mami quiere ¡Suscríbete! 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 Para Biqui, para Boteipa, Chia, Biqui, Chepesau. Dile que, ¿cuál es lo que tú te dices? ¿Cuál es lo que tú te dices? Palomo, ¿cuál es lo que tú te dices? Palomo, ¿cuál es lo que tú te dices? Palomo, ¿cuál es lo que tú te dices? ¿Cuál es lo que tú te dices? Y yo te la puse por China, también en Japón. Pero no me te empujes, tu mami, fue que te mato. Y tú no tienes cualidad. Yo hay que escuchar. Oh, boom, 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 boom. ¿Cuál es lo que tú te dices? ¿Cuál es lo que tú te dices? Palomo, ¿cuál es lo que tú te dices? Repítalo, ¿cuál es lo que tú te dices? Palomo, ¿cuál es lo que tú te dices? ¿Cuál es lo que tú te dices? Palomo, ¿cuál es lo que tú te dices? Vamos a hacerlo. ¿Cuál es lo que tú te dices? SujetoMusic.com, hermano personal, Black, activo la red. ¡No con ese, yeah! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Palomo, ¿cuál es lo que tú te dices? ¿Cuál es lo que tú te dices? ¿Cuál es lo que tú te dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Tú que te vas De a buscar No se vengan En tuocket y de a ti Ay, camínate de frío Corte yo te veo Tú lo sabes, hearea me aquí ¿Qué es lo que tú dices? 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 Dime, Palomo ¿Qué es lo que tú dices? Palomo Sujetomusic.com 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 Sujetomusic Sujetomusic.com Sujetomusic 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 Sujetomusic.com